ok ok vídeo número 869 del curso de python seguimos adelante necesitamos un mecanismo que nos permita seleccionar un archivo para que una vez presionemos en este botón en este botón decidimos llamarlo guardar csv guardar csv listo entonces cuando presionemos este botón se tiene que activar un diálogo file picker ok aquí unos ejemplos en vivo veamos a ver el framework flat permite crear aplicaciones de escritorio aplicaciones web y móviles utilizando básicamente en la misma base de código python pick files entonces aquí puedo seleccionar un archivo para apertura ok entonces digamos aquí seleccionamos un archivo cualquiera listo esta es la galería de controles de fleta aquí se muestran row están todos los controles esta página está genial listo entonces pick multiple files esto este diálogo debe ser para a ver necesito un diálogo que permita seleccionar archivos para guardar entonces entonces básicamente necesitamos allow multiple pick dialog a ver cómo es esto es necesario crear un objeto file picker un objeto file picker entonces a ver voy a copiar esto nos vamos directamente al código fuente ok a ver dónde está el código python está aquí entonces cuando ocurra la operación de guardar colapsamos esto esto también está listo creamos un file picker necesitamos una función que se llame archivo y un archivo seleccionado y aquí en file type podemos indicar que únicamente se admitan archivos csv a continuación a ver qué sigue como cómo se hace para que se muestre el sí para que logremos 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 abrir ese diálogo entonces este es un elevated botón cuando se haga clic necesitamos disparar esta operación pegamos aquí no se pueden seleccionar múltiples archivos false y esta función no existe esta función la podríamos crear inclusive a ver puede ser por fuera puede ser aquí mismo vaya que pasó el tipo de dato por aquí estaba especificado en el ejemplo el tipo de dato del evento es file picker result event aquí como logramos obtener el archivo a ver selected files name aquí vendrían e.files a ver e.files archivos imprimamos en pantalla lo que tiene archivos decimos únicamente así vale ok ejecutemos la aplicación a ver qué resultado obtenemos pegamos aquí consultar seleccionamos la primera tabla hay un problema file type no es un argumento keyword de la función file picker esto ocurre a ver aquí aquí file type fijémonos en la documentación miremos la documentación miremos la documentación allow multiples allow extensions este allow extensions es el que necesitamos allow extensions este valor donde se especifica son las propiedades quizás a ver allow extensions regresemos al código regresemos al código regresemos al código ok ok a ver allow multiple files a vaya allow extensions escriben así ok e intentemos nuevamente ok aquí nuevamente pego la url consultar guardar allow extensions file picker donde irá será aquí en pick files voy a copiar y quitar esto de aquí otra vez intentamos hasta que lo logremos este botón debe activarse cuando realicemos la extracción a ver dice control más viales to the first page algo hace falta cancelemos aquí la ejecución regresemos a la documentación de flat f ese control a ver vamos a ver late click ah vale tiene que ir aquí page entonces listo aquí está la url seleccionamos la tabla no será que falta el update quizás a ver tan 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 seleccionamos files update bueno pero ese es un control seguramente sospecho que es necesario digamos aquí page.update quizás vamos de nuevo indiquemos consultar ahí aparece el diálogo entonces escribamos aquí demo cdcv open dice que el archivo no existe este diálogo es para seleccionar un archivo lo que necesitamos es guardar no se adecua entonces quizás con con algún parámetro se pueda cambiar el comportamiento del control a ver dialog title file file type initial directory result save file method ah vale open a save dialogue a save file dialogue entonces cuál cuál función estamos utilizando aquí pic files es la función pic files ok pic files perdón perdón save file es la función que se tiene que llamar directamente aquí desde desde el objeto pic files dialogue vamos a llamar eeeh file picker guardar csv queda mejor así eeeh no permitir múltiples archivos extensiones permitidas consultar damos clic en guardar ahhh got unexpected bueno tiene razón este no es un parámetro válido eeeh perdón es este ahí vamos de nuevo escribamos aquí eeeh abc y miremos lo que se imprimió en pantalla dice none archivos dice que no 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 hay contenido ahí a ver file picker result event picker file picker eeeh ok entonces cual de estos nos sirven cuando eeeh file name 16816 the following file picker properties or provider values in the method call necesitamos eeeh seleccionar el archivo eeeh a file it only open the dialog vale entonces en resolve .path property this function only returns the path to this non existing file o sea que tendríamos que decirle el diálogo punto a ver si está aquí el que director y pat get no result result punto el sol punto para ahí está entonces tenemos aquí ruta esto es lo que entiendo imprimimos ruta que la ruta en donde se va a guardar el archivo incluido el nombre del archivo ok abc punto csv aquí nos da la ruta sobre esa ruta guardaremos el archivo ok otro cómic que diga diálogo diálogo para guardar un archivo diálogo para guardar un archivo en una unidad un archivo csv así podemos dejar el comentario vale continuaremos en el siguiente vídeo hasta la próxima